Mareke, el toque había sido de Núñez, otra vez Acevedo, Mareke llegó al área, Mareke llegó al área, Mareke va, allí va Mareke con él está Morel, sigue Mareke, uy mirá lo que hizo Mareke querido, Mareke, el remate, gol, Piatti, gol por eso eligió con Jiménez, Martín ya está bien ubicado en el área, el rebote, Chávez que estaba metiendo, Román el que la tiene, Román, así estaba intentando, tiene pero no puede captar, el remate de Monzón, gol ya llegará el centro de Román, lucha a Monzón en plena área, lo vienen agarrando a Monzón, viene para Jiménez, Silbera, el arquero, el arquero, el arquero, no puede, el cabezazo, Martín, gol ya se levantaron todos, están nerviosos, qué quiere que lo tengan nerviosos, ahora está yendo campeonato Román, para Mouche, Marino que llega, Mouche, se le va a jugar el Mouche, te queda para el asunto al mano, no importa, Mouche corazón, gol creo que fue Mered, la mala intención, señoras y señores, Núñez, gol 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 gol